En San Francisco de Macorís, un tribunal dictó medida cautelar a un menor de 17 años, presuntamente vinculado al crimen de un joven encontrado dentro de una jipeta con más de 100 puñaladas. Los familiares de la víctima exigen pena máxima a los implicados. Joani Paulino nos amplía desde la provincia de Duarte. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Duarte dictó cuatro meses de prisión preventiva contra un adolescente de 17 años vinculado a la muerte de Raylin Sánchez Hidalgo. La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Menores en la comunidad de Pontón La Vega. Hasta tanto, las autoridades avanzan con la investigación preliminar que no descarta el arresto de otros presuntos implicados en el crimen, según el abogado Israel Rosario. Con las pruebas que tenemos esperamos que este ciudadano sea condenado a un eventual juicio de fondo y que las demás personas que participaron en este hecho entendemos que deben de aparecer, la investigación debe dar con esas personas, porque aquí por las declaraciones de testigos que se han interrogado y pruebas que se han recolectado sabemos que existen más personas involucradas en este grave hecho. Recordamos que Raylin Sánchez Hidalgo fue encontrado en el interior de una yipeta en la urbanización Carmen Añil de esta ciudad, con múltiples heridas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Según sus parientes, Vargas recibió al menos 102 puñaladas. Nos sentimos confiados de que ellos van a hacer su trabajo correctamente. Ya no podemos revivir nuestro hijo, nuestro querido Raylin, pero por lo menos nos conformamos un poco que se está investigando y que se va a hacer justicia. Mientras tanto, el Ministerio Público avanza con la investigación y no descarta el arresto de otros presuntos implicados. Desde San Francisco de Macorís para Noticias SIN, Joan.